Buenas, buenas, buenas señores, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Les tengo una sorpresa, mis amores, estamos en una bici roda, señores, o competencia, no sé. La vuelta es que vamos a apoyar los 14 años de la policía metropolitana de Bucaramanga. Entonces, nada, 51 kilómetros de sangre, sudor y lágrimas, mis amores. Vamos a ver cómo nos va, suavecito, ustedes saben. Lo bueno de esto es que por lo menos hoy sí sé cuál es el recorrido, no vamos de gancho ciego como siempre lo hacemos. Entonces, nada, nos vemos en el camino, vamos a hacer los estiramientos. Mientras terminamos los calentamientos, les comento. Autopista, Tiger, Sancudo, Vía Zapatoca, hasta Chocohita, Piñales, tres esquinas por Cinco Lomas. Bajamos de nuevo a la Tiger, cogemos por detrás por el barrio y subimos por el Santísimo. Y allá termina en el Santísimo. Entonces, son como cinco rutas en una. Vamos a ver cómo nos va. Que si tengo miedo, tengo miedo. Y cambiamos. Esto es el ticket. Muy bien. Vamos a la carrera. Vamos a ver cuándo salimos. Vamos a ver. Y cuánto tiempo, todo esto es tiempo perdido. Ya inicié el cronómetro. Aquí estamos con nuestro buen amigo Camilo. Vamos a ver cuándo salimos porque aquí. Mucho, mucho más tarde. Esto es lo que no son las carreras, miren. No hemos podido ni el primer pedalazo. Vamos a ver. Dos horas después. Pues madre, casi que no podemos pedalear. Vamos a tratar de ubicarnos adelante desde ya. Vamos por todas las 15 tratándolo de ubicarnos. El camino lo más adelante posible. Para que no tengamos tanto tráfico. Cuando empiece el descenso. Y la hormiga. No he llegado ni a la isla. Y ya la cabeza de carrera se ve. En la puerta del sol. No. 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 Pero yo creo que hice de PR hasta que ya está la talla, la toda mierda, aprovechamos la hormiga, el planazo de la hormiga, y después el descenso, y listo, hay que llegar al momento que me funda, pero mientras tanto voy a aprovechar lo que más pueda, hasta que ya empiecen a pasar bien todos, eventualmente. Vamos a coger la rueda aquí del campeón Camilo, a ver, que tal pique hace mucho hacer el plan, imagínense, es que a 42 por hora, en MTB, para la madre, me voy a quemar, es la idea, entre más rápido me queme, mejor para ustedes, porque ya les puedo hablar más calmadamente, contarles bien, no la voy a ganar. Pero le estaba llevando a nuestro amigo Camilo, siendo gregario de lujo, dándole la motivación al hombre. Gracias. Gracias. ¿Piensas en lo monstruo? Pero también tenemos que tardar de darle, voy a llegar a Chocoita, a Chocoita ya empiezo a grabar, relajado Uyuyuyuy Sí señores, llegamos a la principal Amigo Camilo se le cayó el timbo, para eso estamos los gregarios de lujo papá Es importante ya que le pasó a Camilo, cuando hayan descensos así fuertes aseguren bien la caramañola, muy bien, si es de aluminio cierrenla un poquito, o si es plástico no sé, busque una caramañola que le quede apretada, porque imagínense, no llevamos ni siquiera, ni siquiera llevamos la mitad del recorrido y ya Camilo sin caramañola grave, tres pilas con el señor En el reto zapatoca, bueno, aquí está la subida otra vez Esa también fue la que subimos la de la competencia a la cantera y eso que es pavimentada, por la mierda se sabe uno que es buñuelo, patacón, corramos este monstruo de subida con el tetra me comí un gelesito yo la toqué ahí, apenas ahora necesito otro gel terminamos seguimos, seguimos adelante seguimos de acá uy, debemos pensarme un caballito pésame uno 25 kilómetros según eso nos marca la mitad de la carrera dejamos a subir piñales, mis amores unas curvas bravas vamos a ver hasta donde nos dura la gasolina las curvitas estas hermosas de piñales ahí vamos rusito saludos a la cámara rusito hombre mira lo que es estamos con el ruso cazando gente hasta ahora bien el santísimo lo subo en taxi llegando aquí a Acapulco encontramos a Dayana por ahora la primera mujer que he visto por ahí Acapulco City chequeado llegamos señores seguimos con la campeona Dayana a ver hasta cuando alcanzamos a darle rueda antes de morir el intento ahora nos vamos para tres esquinas con cinco lomas señores empezamos la subida al cielo que en competencia tiene otro sabor tiene otro matiz vamos que difícil es esto subida al cielo señores acompañamiento de la policía por ahí mar y tierra uff puta que dura es pero no tan dura como el santísimo esta si es dura porque tenía Dayana la vista y ella me dice que está regulando o sea aquí está regulando para el santísimo y yo y yo a toda detrás de ella en zona ni siquiera sabía que tenía zona 6 y estaba me dijo que había sido mi pulso más alto el carmí dijo te felicito punto más alto huy hartos y aquí en este valle empezamos 5 lomas esta si no la conozco señores ni idea como se está viendo por acá buenas buenas jamás había conocido por acá jamás sin colomas había haber sin colomas me imagino yo ¿no? vamos a ver por ahora estamos planeando les cuento más adelante jaja más adelante ni tanto mire voy a empezar la primera subida no sé que tanta inclinación tenga o sea si la puedo pasar del solo parándome en pedales tengo ni idea no sé cómo sea la vuelta pero acabo de primer acabo de subir la primera loma o sea que o sea que esto dura o sea que faltan otras 4 así no marica para aquí vámonos entonces bueno en relación a lo cierto si da más 5 lomas esta haría la cuarta ojalá ojalá que tiene destroza las 5 subidas durísimas ya no puedo más igual está todavía santísimo ojalá sea la quinta que ya no hay más 5 lomas 5 lomas dice ahí puta aunque hay otro más que le ponen mis nombres de verdad las maricadas sí señores en horno la verdad son 5 lomas desplandados paticas agua 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 en vía las manos ya no en t y seguimos tres esquinas empezó al descenso a arcos y agua sí lo que le toman abajo dacc ut tratando de recuperar tiempo lo bueno es que por mi peso bajamos bien, bajamos rápido eso es lo bueno para no desgastar pastillas casi no se frena policía acostado aguántelo, guángala turbita eso, suéltela también de este descenso es que lo taparon, entonces tenemos las dos calzadas disponibles es lo bueno tenemos como bajar a tope cogiendo las curvas cerradas utilizando los dos carriles vamos por ellos vamos por ellos vamos ahí tenemos a Ayana otra vez vamos vamos ahora empezamos a subir por el barrio La Paz ¿Sí se llama la paz de esta vuelta? Algo así, fue el mancoa Bueno, la vuelta es que vamos a subir por acá Mini travesía Llegamos al puente Pasamos florida Pal santísimo, mi amor, pal santísimo Miren Si la alcanzo Es patacona, mi güeya, miren Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Por taco, nos queda Subir el santísimo, pero La verdad, no sé Cuántas fuerzas tengamos La verdad, la verdad, soy sincero Ya estoy Pal perro El santísimo es duro Ahí puede ser que perdamos toda la ventaja que teníamos Pero bueno La verdad, siento hasta el momento Que estoy haciendo una gran carrera Vamos a ver Cómo se termina de desarrollar Pues Para mi peso Para mi talla Ah Carajos Vamos a decir Pero bien Yo no veo más bull Estaría ganando Llegamos A florida, mis amores Pasando por florida Con todos Los métodos De seguridad Gracias policía nacional Gracias transito Barrio Limoncito Y empieza Después de este barrio El duro ascenso Hacia el santísimo Que según Son cuatro kilómetros Ya me ven las paticas Ya me ven las paticas Antes de empezar La seguridad Llega Gracias Hágale, hágale Que lo llevo ahí Llega Qué rico Bueno, ahí te veo el calambri Ya me las va a tirar Bueno Estos días Ya la conocen Señores Bienvenidos Al santísimo Bloqueamos Suspensión Para arriba El amor aquí Es subir Donde empiezan Las placagüescas Allá se siente Uno coronado Pero mientras que Eso sucede Falta todavía Camino Ahí vamos Dios mío Dame el segundo aire Que necesito Señora Este momento Señores Ya no se pedalean Con las piernas Se pedalean Con el alma Con el corazón Con las fuerzas Que te da Dios Me faltan Once Cruces Señores Ay Dios Mía Señor Lleguenos No me pregunten Por qué Pero estas huellas Llegar a estas placagüeyas Me fascina No sé por qué En un golpe de energía De que ya todo Se está acabando Gracias Gracias Y más que Le den apoyo a uno Se viene uno más De motivación Eso lo hago Por ustedes Mis queridos Suscriptores No olviden Compartir Suscribirse Vamos a hacer Los mil Vamos a llegar Los mil Ayúdenme Llegan a sus amigos Los amantes de la bici Estas huellitas Si no Se ha sido por ustedes Ni suba el santísimo Que vaya una panería Tragando empanada Estas huellitas Ya quiere decir Que estamos a punto De coronar Acabamos esta vía De una vez Señores Coronamos 2 horas 26 2 horas 27 Le dan 2 horas 28 2 horas 28 De una vez Que estamos a punto De una vez De una vez De una vez De una vez La vez De otra vez En segundo «CJP» Dice ¡CJP» 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 ¡CJP« ¡CJP« ¡CJPJP» ¡CJP» Dicen que nos metamos a Cronometra Metamos nuestro número A ver si alcanzan a ver No sé cómo hacer para que alcancen a ver Pero me siento por aquí Ay, me duelen las patruchas para sentarme en gordos Eso me dice Michael Ortiz 226 General 47 Y categoría 20 Mi categoría es de 30 a 45 años ¿Qué de 20? Muy bueno, muy bueno Y quedan bastantes Voy a mirar a ver cuánto está bien Como para que no decir que de 20 de 20 A mí me parece muy bien Quedar de 47 en la general Cuando eran más de 600 inscritos Ahora Sé que hay 46 mejores que yo Entre estos 600 Y habrán muchos más Pero uno compite contra su propio tiempo Desde acá Desde este hermoso evento Por parte de la policía Agradecimientos especiales a todos ellos Son personas Son humanos No sé si están viendo esto aquí en Colombia O en donde lo vean Pero para la fecha Hay un plan pistola Por parte de unos grupos armados Aquí en Colombia En donde están matando policías Deportivamente Frente a las casas Frente a su propia casa Desayunando Entonces esos actos miserables Siempre serán condenados La policía es de todos Y para todos Y hay que cuidarla Hay que saberla querer A la policía La tenemos a favor de nosotros Con nosotros Y nosotros también Debemos protegerlos a ellos Entonces Espero que la pasen Super bien señores Que la sigan pasando muy bien No se olviden compartir Dar like Toda la vaina me ayudan muchísimo Ya casi llegamos a los mil Vamos, vamos Faltan 300 Si se puede señores No siendo más gorditos Los dejo Señores Nos despedimos Una ganadora Entonces que sea eso Quien termina este video Yo soy Alejandro Fatal Gracias chicos Abrazos Igualmente También queremos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.